Me estoy acostumbrando a esto de humillarme por internet. Ayer fue la noche de la discorteca. Voy a tener que regrabar este vídeo completo porque inicialmente lo hice en directo, pero no hacéis más que tirarme bits a forma de cacahuete a un chimpancé que está en una jaula y me distraigo, me tengo que empezar a desnudar y al final no queda bien, así que tengo que regrabarlo ahora. Y hablando de humillarme, creo que sé lo que queréis. Bueno, pues ya estaría. Veréis, chicos, nunca hago este tipo de vídeos porque todos los vídeos que habéis visto a lo largo de mi canal son completamente improvisados, nunca hago guiones, soy muy malo para eso, soy muy malo para abstraerme y hacer un guión y ver más o menos todos los falos que tengo que ir tocando a lo largo de un vídeo y qué temas también tratar. Soy muy malo, por eso prefiero hacer estas cosas en directo, para que me vayáis preguntando y todo vaya rodado. Pero es que me lo preguntáis mucho, al igual que a menudo me preguntáis con qué volante, os recomiendo empezar o actualizaros, o cuál es el mejor volante del mercado. Y para eso tenéis la guía de volantes, que no voy a enlazar aquí porque soy un vago de mierda y se me olvida. Soy tan vago que ni siquiera he puesto el cuadrado del Betis para que ocupe toda la pantalla y cuando salgo del cuadrado pues se ve negro el croma. Así que no me pidáis que enlace aquí el vídeo, pero si buscáis Virichero y guía de volantes en YouTube también tendréis una guía de volantes que os puede resultar bastante interesante o útil. No obstante, hoy no voy a tratar ese tema. No voy a tratar tema de chasis, no voy a tratar tema de ordenadores, no voy a tratar de consola versus PC, aunque bueno, en cierto modo sí. Voy a hablar de videojuegos. Quiero hablar de aquello de lo que estuvimos hablando en el directo, que es qué videojuego os recomiendo para empezar, o bueno, qué bondades o qué ventajas y desventajas tiene cada videojuego con respecto a otro. Hablando en concreto de Gran Turismo, Gran Churro Sport, Predcast 3 y Assetto Corsa. Antes que nada, ¿son los más realistas o los mejores para competir? No, no, esos son Air Racing y Assetto Corsa Competition, eso olvídalo. Para empezar es un suicidio. No se empieza por lo más alto. Y si vas con esa actitud de, no, es que quiero jugar a la cosa más realista posible porque quiero ser el puto amo y fardar con los colegas, te vas a desesperar tanto jugando y te vas a ver tan mal, tan mal, que no vas a querer volver a tocar un juego de esos en tu vida y te estabas perdiendo algo muy hermoso. Así que venga, coño, arriba, no se empieza por España. Coño, en la Play el Chroma no me funcionaba bien. Es como, soy una PlayStation, tú. Tiene sentido porque todo el mundo parece que juega conmigo. Whatever, qué guay, no sabía que podía hacer esto. Oye, mirad, pues que de puta madre. Vale, voy a ir abriendo Gran Turismo Sport. Vale, Gran Turismo Sport es una brutal experiencia audiovisual en todos los sentidos. Es la hostia. De hecho, ahora tendríais que estar escuchando un soundtrack muy atractivo de música bastante distinta a lo que son las tendencias actuales. No hay track ni hostias, ni rock, ni metal, ni rap, ni McRab. No hay cosas de esas. Hay jazz, hay música muy de concesionario, incluso el ascensor, pero muy guay, muy chill, muy adecuada a lo que es cada situación del videojuego. Bueno, estás a los menores, buscas algo más tranquilo y tal. Ya de primeras el juego te da una bienvenida bastante atractiva en aspectos que no se suelen valorar en el mundo de los videojuegos. Ahora que solo prima la simulación y que esté todo muy bien hecho. ¿Cómo mola esto, tío? Soy transparente. Probablemente, por desgracia, estaréis escuchando lo-fi que habré puesto de fondo. Creaturismo es un juego de coleccionismo de coches, ¿vale? Y en contra de lo que mucha gente piensa, yo también lo considero un simulador. Lo considero la frontera de lo que es un simulador junto con Project Cars 3. Por lo que siempre os digo, chicos, para mí un arcade es un wipeout. Un juego que tiene navecitas espaciales, que vuela, que tal. Para mí eso es un arcade. Un juego que podías encontrar en una máquina recreativa. O un Sega Rally. Un Sega Rally utilizaba, empleaba coches reales, pero las físicas, desde luego, no podían ser más arcade. Need for Speed Most Wanted. Las dos versiones, la de 2012, si me lo recuerdo, también. Nitros infinitos, curvas a 300 kilómetros por hora derrapando. Gran Turismo Sport no va de eso. Y si bien es un juego extremadamente permisivo, eso le premia bastante de cara a jugadores nuevos. Gran Turismo está hecho para contentar absolutamente todo el mundo. ¿Vale? Es un juego muy de medias tintas, porque normalmente para que algo nos guste muchísimo, para poder decir que un videojuego es un 10, tenemos que sentir que está hecho para nosotros y que cumple todo lo que queremos. Si intentas contentar a todo el mundo, lo más probable es que te quedes a medias. Es algo que ocurre un poco con mi canal. Intento contentar mucho a todo el mundo. Tengo una barrera, por supuesto. Pero no soy un tío que diga, ¡JUGA A ESTO Y YA ESTÁ! No. Intento jugar de todo un poco y si no te gusta, te jodes y tal. Este juego es parecido. Luego hablaremos de las físicas en la comparativa que os he hecho. He hecho una comparativa de los tres videojuegos más la vida real en condiciones exactamente iguales en Nordbook y Nordlife a bordo de un nuevo MCGT3RS, como el que estáis viendo ahí arriba, España. Pero de las físicas hablaremos después. El apartado, digamos, gráfico o el diseño de Gran Turismo Sport está extremadamente a la bordo. Tenemos esta especie de estilo de museo que te cuenta bastantes anécdotas de coches y demás que están bastante interesantes para cuando quieres enriquecerte. Parece que el juego no se va a acabar nunca, ¿entendéis? Siempre te ofrece algo nuevo y mola. No es simplemente conducir. Es importante que tengáis esto en cuenta porque contrasta completamente con Proveedcast 3. Ahora lo hablaremos. ¡Ahora lo hablaremos! A ver. Gran Turismo tiene un catálogo de coches muy extenso y con una calidad bestial. Por ejemplo, tenemos aquí los Alpine, mi moto alpina derrapante, decirlo con la E. Pero bueno, tenemos un catálogo de coches brutal, considerablemente variado. Podría ser mejor en ese sentido, pero bueno, considerablemente variado para contratar a todo el mundo. Tenemos un montón de coches de calle, tenemos un montón de coches de competición. Tenemos muchísimas categorías que es más importante la validad que la cantidad, ¿vale? Esto lo cumple mejor Proveedcast 3, pero Gran Turismo Sport no se queda nada corto. Por no mencionar la calidad de los vehículos. Como podéis ver, el nivel de detalle y demás es un verdadero sobresaliente. Es espectacular. Si eres de esas personas que se enamoran de los coches, por ejemplo, si tu sueño siempre ha sido tener un Ferrari F40, un guiño guiño a cierto canal de YouTube, tenemos por aquí, por ejemplo, el Ferrari F40. Te lo puedes comprar con ese exquisito nivel de detalle del que estábamos hablando. Exquisito me parece una palabra absolutamente asquerosa, no os voy a mentir. Es como queso, exquisito, exquesito, expareja. Huele rancio, huele mal. Si verdaderamente estás enamorado de dicho vehículo, no solo puedes conducirlo. Este juego va más allá. Tenemos un modo fotografía espectacular. El mejor modo fotografía que existe en cualquier videojuego a día de hoy. Punto. Esto es un apartado sobresaliente de... The Codemasters iba a decir, madre mía, el soborno. Un apartado sobresaliente de Polyphony Digital desde los Gran Turismo prácticamente iniciales. Las fotografías que había en Gran Turismo 4 ya eran absolutamente espectaculares y eran de PlayStation 2. En Gran Turismo 6 ya podíamos tirar fotos 4K que eran prácticamente fotorrealistas. En este modo escapes podemos ir a diversos lugares del mundo y podemos hacer fotografías que son hiperrealistas. Punto. Quedan verdaderas maravillas como podéis ver. Aquí, estas son las setas de Sevilla. Fui aquí porque se llama setas y me hacía gracia. Setas. Whatever. Venga, antes de que pierda toda la serie del vídeo ya con estos frenéticos 10 segundos. Lo de hacer el coche tuyo no simplemente se limita a este maravilloso modo de fotografía, sino que tienes un editor de vinilos brutal. Aquí tienes, por ejemplo, el vinilo que más he utilizado en este videojuego de Chester Bennington. Linkin Park, ya sabes, este juego coincide con una fecha un poco fatídica dentro de lo que es la historia de Linkin Park. Por cierto, mi cable RJ45 de internet se llama Linkin Park. Me lo compré solo por esto. No me puedo creer que sea legal, pero bueno. En fin, que puedes expresarte. Este es un juego muy completo, ¿vale? Puedes hacer fotos que no simplemente sean hiperrealistas, sino que, joder, que sean interesantes. Parece que podría estar en un museo de arte moderno. Y no por ser feo como yo, no por ser feo como yo. Ves, esta foto, por ejemplo, me parece muy suicida. Transmite mucho movimiento, mucho... ¡Mola, joder! Mira, esta os va a molar, esta os va a molar, que yo lo sé. Y las fotos no solo se limitan a este modo Photoscape, sino que en las repeticiones de las propias carreras que hagas, también puedes hacer fotografías que son, vamos, una verdadera pasada. Luego hay algunas que pueden ser más feas, más estúpidas, que pueden tener más o menos fallos. Pero bueno, esta no me digáis que no mola. Lo estáis viendo en una calidad inferior a la que es el juego real. El juego no se ve así de borroso, ¿vale? Es porque tengo la PS4 proletaria, es decir, la original. Así que no puedo retransmitir a más de 540p o 720p. Así que estamos en modo Latinoamérica, ¿vale? Coño, que quedan muy guays. Quedan muy guays. Unos fondos que, joder, para cuando te deje la novia o el novio, pues... Te puedes poner esto de fondo. Cuando tengas que cambiar la foto. Whatever, though. Como puedes ver, es un videojuego para enamorarte del coche que compras. Coleccionismo de vehículos. En unos menús muy atractivos. Es para distraerte. Sin embargo, este videojuego también es muy bueno en el apartado competitivo. Y diréis, ¿por qué? Porque es un exclusivo de PlayStation 4. Si en PlayStation 4 quieres jugar a un videojuego de coches, tienes que comprarte este, prácticamente. Es el que mejor aprovecha las capacidades de PlayStation 4. Es el que mejor se va a ver. Y es el juego en el que Sony está metiendo la pasta. Tiene un modo competitivo que es la polla, donde tienes una serie de carreras diarias. Acabo de reventar la conexión de la Play. Yo, ¿vale? No ha sido culpa del juego. No pienso borrar esto. Pero es que tenemos también un modo competitivo con una clasificación de deportividad. Se nos asignan unos valores en base a nuestro rendimiento en pista y a nuestra seguridad en pista para juntarnos con unos determinados jugadores. Y tenemos campeonatos certificados. FIA es la polla. Yo he sido jugador competitivo de este juego. Se me daba extremadamente bien. Llegué a tener algunos récords del mundo, pero lo dejé porque era mucho más exigente que los rallies, bajo mi punto de vista. Porque ya sabéis que yo soy full rally. Si no veo árboles a punto de matarme a los laterales, no me siento vivo y no quiero seguir jugando. Y hay una cantidad de gente en el online bárbara. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si tienes la Play 4, tienes este jodido juego. Punto. En PC, por ejemplo, eso no ocurre. Porque tenemos muchísimos videojuegos. Entonces estamos todos los jugadores por ahí desperdigados. En Play 4 no. Puedes gustarte más o menos. Pero desde luego, pum, todo el mundo va aquí y nos ponemos todos de acuerdo. Además, es lo bueno de jugar en consola. Aunque estemos limitados a 60 frames por segundo, lo cual es una mierda. Es un sistema hermético. Y lo que tiene de malo, lo tiene de bueno. Porque estamos limitados a 60 frames por segundo. Todos. Ahora con la PlayStation 4 Pro y tal, las cosas han cambiado un poco. Si puedes tener alguna ligera ventaja por tener una consola u otra. Pero en general, tenemos una igualdad de condiciones brutal que no se da en PC. Por ejemplo, en PC yo juego aquí con mis tres monitores. Bueno, tres, cuatro, cinco. Si voy con las Oculus ya puedo incluso llevar siete monitores. Los monitores pueden ser hasta de 240 Hz. Puedo tener mejor o peor material. En Play no. En Play es este volante es compatible, este que tengo yo aquí no. Punto. Así que todos vamos con una igualdad y un hermetismo, la verdad. Que es una putada, pero por otro lado es muy beneficioso. Y hace que la competitividad sea máxima. Eso está muy guay. ¿Qué pasa? Que le quita un poco de profesionalidad al asunto. Así que, Gran Turismo Sport. Me parece un juego maravilloso para adentrarte en el mundillo. Tal vez simplemente eres una de esas personas que ha acabado en mi canal de rebote. Que ve shooters, que ve League of Legends y tal. Y de repente veo a un chaval que hace el tonto con un traje de croma de mierda, de cromañón. Y descubre el mundillo de los coches y dice, coño, pues tal vez me molaría probar esto un poco. Pues este muy probablemente sea tu juego si tienes una Playstation. Además, con mando está muy bien. Me gusta el manejo del juego con mando. La verdad, no está nada mal. No hace falta que tengas un volante para que seas bueno. Y de hecho, en los anteriores Gran Turismo había jugadores muy, muy, muy extremadamente competitivos mundialistas que utilizaban mando. Ahora no. Ahora ya las cosas han cambiado un poco más. Pero puedes jugar con mando. Lo dicho, un juego de coleccionismo de coches para enamorarte sin comerte mucho la cabeza. Y incluso si te quieres comer la cabeza y meterte en el mundillo competitivo, también puedes. Menos espectaculares, un montón de funcionalidades brutales, una OST de puta madre, una muy buena cantidad de vehículos y de circuitos. Muy bien hecho, muy bien masticado. Bueno, digamos que este juego es un poco como si tú fueses el polluelo y viniese a la madre y te masticase la comida y te la metiese a través de un embudo ahí por la vaca. Pero bueno. Pasamos al siguiente. Me han regalado el Legends Pack. Vale, pues se viene vídeo probando el Legends Pack de Project Cars 3. Este no, ¿vale? Pero bueno, venga, voy a ir abriendo Project Cars 3. La primera ventaja que ya estamos viendo nada más abrir el juego es que podemos jugar en VR sin utilizar versiones especiales del videojuego ni cosas por el estilo. Además con una enorme variedad de volantes, una enorme variedad de gafas de VR porque estamos en PC. Este juego también está disponible para consolas, si mal no recuerdo. Pero bueno, ya voy enfocando esto más a un compromiso de... estoy pasando de consolas a ordenador. Vale. Bienvenidos a Proyecto Carlos 3. Esto os va a chocar. Esto que estáis viendo es el puto menú. Ahora entendéis por qué valoro tanto el de Gran Turismo, ¿no? El de Gran Turismo es un poco más complejo pero no mucho más y sin embargo tiene muchas más funcionalidades. Y la verdad que no es tan graphic design is my passion como este. Esto es súper simple, ¿vale? Esto es... Ah, coño, es que tenía el cursor fuera. Digo, venga, vámonos. Perdonad, olvidad eso último. Ha sido culpa mía, no es culpa del juego. ¿Por qué me estoy disculpando? Porque me da más pereza cortarlo en el Vegas. Vale. Proyecto Carlos 3. Como podéis ver, un menú mucho más rudimentario, mucho más directo. Esto es lo que hay y punto. Vas a ver si eres nuevo en el mundillo que mucha gente se ha estado metiendo una barbaridad con este juego. Yo te recomiendo dos cosas. Que ignores todas las reviews que has visto o que las veas todas. Porque hay mucha gente que viene y me dice, me encanta tu revidepresscast 3, eres el único que ha mostrado la verdad, eres el que... Y si te estoy mintiendo, a lo mejor te estoy intentando estafar porque quiero que compres el juego porque me sale a mí de la polla, ¿sabes? Yo te voy a decir las cosas tal y como son, ¿vale? Este es el juego, el simulador de la gente que no tiene tiempo. Directo, ¿te quieres echar una carrera? Custom Event Start. Fuera. Y juegas. Y tienes un nivel de realismo considerable en un videojuego que no te va a devorar el tiempo. Hay gente que tiene hijos, ¿vale? Hay gente que tiene una vida fuera de esto, que es para los que no tienen vida. Como yo. Entonces, este juego es muy, muy, muy adecuado. Mucho más simple. No vas a tener un modo fotografía maravilloso. No vas a tener brutales historias narradas sobre las marcas y los vehículos que tienen. Ni vas a tener un modo online extremadamente competitivo, ni campeonatos FIA. No. Este es un juego de... Quiero echarme unas pachangas. Con un nivel de realismo considerable. ¿Principales ventajas que tiene este juego? Pues mira, os lo voy a decir en un momento. Lo vais a ver rapidito. Vamos a ir al concesionario, ¿vale? Del juego para que veáis todos los coches que hay disponibles. No lo voy a organizar por marcas, lo voy a organizar por categorías. Porque eso es lo importante. No es la cantidad de coches, es la variedad. Yo prefiero tener un coche de calle, un supercoche, un hipercoche, un coche tuneado, un coche importado, un coche exótico, un coche tal, uno de carreras cutre, uno de carreras antiguo, uno de carreras intermediario. A tener 100 coches de calle. ¿Entendéis? Validad sobre cantidad. Entonces, aquí tenemos todas las categorías, ¿vale? Que aparecen en el videojuego. E, D, C, como podemos ver. Aquí ya estamos pasando a coches un poco más exóticos. Aquí estamos mezclando también coches eséctricos con coches míticos, como el F40 que hemos visto antes en Gran Turismo. Ya tenemos de calle A. Este es el turbodiesel, el TDF. El Tour de France, Tour de France. Tenemos también hipercoches como el Ferrari. Tenemos mucha variedad porque también tenemos bastantes vehículos eléctricos, lo cual me parece muy interesante. Joder, la verdad que me parece un catálogo muy bueno. Mira, ya tengo aquí disponibles los del DLC. Este coche no lo trae al juego por defecto, ¿vale? Es un DLC. No lo vais a poder utilizar, se parece, pero bueno. Tenemos coches también rollo GT3, como podéis ver. Luego tenemos también otros que imitaban más lo que eran los GT1 de antaño. Coches bastante míticos. Tenemos un Trans Am. Tenemos el 300ZX Turbo. Este que está también en iRacing, el Audi 94. Este era 5 cilindros y mala recortación total, lo tuvieron que prohibir. Tenemos también esto que parece un coche fúnebre, por el amor de Dios. O sea, tenemos una variedad bestial. Tenemos Super Tracks también. Tenemos monoplazas antiguos. Tenemos Grupo N, que estos son demenciales, junto con ese famoso Capri con el que, madre mía, Digipros hizo unos vídeos maravillosos cuando esto del 7 Racing todavía no era tan conocido. Tenemos mi puto coche de mis coches favoritos, el Radical SR3 RS, que me parece espectacular. El MP3, el MP2. Tenemos también el MP1. Tenemos Fórmula E, que son de los coches que más disfruto en este videojuego. El MPGT. O sea, los de cuando yo nací, prácticamente. Un Canam. Grupo C, que son verdaderas bestias ingobernables. Fórmula B, que sería algo así como un Fórmula 2. Tenemos Fórmula Rookie, Classic Le Mans y uno que imita, pues eso, lo que sería un Fórmula 1 actual, un Fórmula X con su respectivo Kers y demás. Tenemos también Grupo A con los 555 Challenge, incluso coches de Grupo B. Y tenemos también, finalmente, un Dalar a IndyCar. Este catálogo de coches es espectacular porque hemos solo enseñado uno de cada categoría, pero hay bastantes normalmente dentro de las respectivas categorías. Y además, cada coche, como podéis ver, lo podemos personalizar. Le podemos dar también nuestro toque, pero para darle un poco de salsa al juego y en vez de andar comprando coches para cambiar un poco de experiencia, podemos mejorar el vehículo que tenemos. Como podéis ver, fijaos, parece que le he puesto unos tapacubos aquí de Norauto, más aerodinámicos, para consumir menos. Le he puesto estos vinilos que trae por defecto. No lo he hecho yo, trae una cantidad de vinilos por defecto brutales para que no te tengas que comer la cabeza en un editor de diseños, cosa que sí que puedes hacer en el Gran Turismo, pero a mí, por ejemplo, me la pela. Yo no sé hacer vinilos y no tengo tiempo para hacer vinilos. Tengo que estar humillándome en internet, salvando the world. ¡Hola, bebés! En este juego no es así. Prácticamente da la sensación de que el catálogo de coches es infinito, porque coges uno y lo haces tuyo también. Lo modificas, te cambias cosas. Incluso los neumáticos, es la polla. Además, algunos coches tienen el privilegio de tener modo taller, si mal no recuerdo. Tengo que tener por aquí alguno en modo taller. Dejadme echarle un vistazo. De calle A, tal vez. Hipercar, no. GTC, tal vez este. Vale, no. Este no era. Mira, este Ferrari. Era un F40 de serie, por ejemplo, y lo hemos convertido en este. En un arroyo LML+. Luego tenemos también el Mitsubishi Lancer, que lo he convertido en uno de Time Attack. Tú compras el coche de calle y lo puedes convertir en esta verdadera bestia. Rollo Need for Speed Shift de antaño. Eso me flipa. Me flipa, chicos. Me parece que le he dado un toque al juego cojonudo. La música, de la música mejor ni hablemos. La tengo quitada y ya no por copyright, sino por salud. El multijugador. Me imagino que estará completamente muerto. Porque es que no es un juego para jugar multijugador. O sea, no, no. Insisto, es para meterte. Si quieres con unos colegas, te echas unas pachangas. Si tenéis todos el juego. Pero bueno. Te haces tú una carrerita para ti. Te retires un poco en un modo carrera que también es bastante insipio. Que ganas carrera, desbloqueas la siguiente. Ganas carrera, ganas la siguiente. Ya está. Tire, tirio. Te compras el coche mejor. Ya está. Y no te vas a complicar mucho la vida con las fotos ni nada. Es pura conducción. De las físicas hablaremos más tarde. Y por increíble que parezca, ya está. Ya hemos terminado Project Harl. Pasamos con el último. Asseto Corsica. Vale. La principal diferencia de Asseto Corsa. Una cosa que tengo que mencionar en el Playercast 3. De todos, es sin duda alguna, probablemente el mejor juego que he jugado con mando en toda mi vida a videojuegos de coches. El mejor con diferencia. Se puede ser extremadamente competitivo con mando. Es divertidísimo. Disfrutas todo mucho. Es muy permisivo. Bastante facilón. Hablaremos de las físicas más tarde, insisto. ¿Por qué digo esto? Porque bienvenidos a Asseto Corsa. No juguéis con mando. No vale la pena. Es completamente imposible. Bueno, no es completamente imposible. Pero es que no os lo recomiendo en absoluto. Como juguéis este juego con mando, vais a pensar que es una mierda. Muy, 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 muy malo. Muy malo para el tema mando, chicos. Lo siento. Muy, 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 muy malo en el tema menús. De hecho, estaréis diciendo, esto es Asseto Corsa. Yo lo tengo en mi Play y no se ve así. Claro, porque es que los menús de Asseto Corsa son tan malos que la propia comunidad ha creado un programa que se llama Content Manager para que puedas manipular desde aquí todas las cosas del videojuego. Por eso y por muchas otras cosas. Porque afortunadamente Asseto Corsa es un juego que nació en PC y tiene muchísimos mods. Este coche que estáis viendo aquí, por ejemplo, no lo trae el videojuego de serie. Y tengo un montón de coches que no traen el videojuego de serie. Fijaos, un Skoda Fabio 2019, un Polaris, coches del Dakar. Lógicamente también trae coches el juego, obviamente. Estos son todos del videojuego y tal. Pero el catálogo de coches de Asseto Corsa tampoco es nada del otro mundo. No veo mucha cantidad ni mucha variedad. Gráficamente, pero el KS3 no es nada del otro mundo y Asseto Corsa tampoco. Asseto Corsa, pocos lo sabréis. Pero si mal no recuerdo, la primera pre-alpha es del año 2009-2010. Con aquel Lotus en Marrione. Es un juego que tiene muchísimo tiempo. Ahora, en cuanto yo lo vi, me enamoré. Puedes jugar este juego en una puta tostadora. Los requisitos son ridículos. Y sin duda alguna, es el más realista de todos los que tenemos aquí. Está disponible también en consolas. No sé si las versiones varían mucho. Tengo entendido que no. De PC a PS4, por ejemplo. Dicen que no cambia mucho. Pero eso sí, es un juego que tiene bastante vidilla gracias a los mods que tiene en el mundillo del ordenador. Los mods no están disponibles en consola. Entonces, no es un juego que recomiende para consola, ni para jugar con mando, ni para jugar con volantes. Si tenéis PC, tenéis que tener este juego. Además, está muy barato en Instagaming. Ahora es cuando normalmente enlazaría lo de... En los juegos más baratos, puedes comprar Assetto Corsa a este precio. Pero todavía no tengo ningún acuerdo con Instagaming. Así que lo dejaremos para otro vídeo. Tenemos maravillosos KitKars. Coño, tengo un poto for Puma en este videojuego, ¿sabes? Por no hablar de los circuitos, que son de una calidad brutal. No hay muchos. En PvE Kars, por contraparte, hay una tonelada de circuitos. Muchos más que en Assetto Corsa. Y muchos más que en Gran Turismo. Así, a bote pronto. Pero, desde luego, en Assetto Corsa están, en su inmensa mayoría, escaneados por láser. Y tienes, además, los mods. Lógicamente, no tenemos el cartódromo de Valencia en este videojuego. Tenemos el tramo de Semeting, que me lo he descargado. Tengo un... O sea, tengo un mapa del Minecraft en este videojuego, ¿vale? Si llegas a este punto en tu vida, es que ya está. No hay nada más allá. Has llegado al horizonte. Enhorabuena. Bienvenido al infinito. Assetto Corsa tiene una cantidad de configuraciones para llevar el vehículo, que son... Joder. Puedes cambiar la hora del día y eso va a afectar, grosso modo, a la temperatura de la pista. Que va a afectar al neumático, que va a afectar a tal... Puedes cambiar el clima. Lo que pasa es que ya lo tengo modeado para poder ponerle más tipos de clima. Por ejemplo, en este juego, por defecto, no tenemos lluvia ni cosas por el estilo. Cosas que sí que tenemos en los videojuegos previos. Temperatura de pista, viento, dirección del viento, lastre, restrictor, modos de juego... Mundo competitivo, prácticamente cero. El mundo competitivo de este videojuego vive de empresas secundarias. Empresas, grupos de colegas que se ponen a hacer torneos en internet crecen y al final ven un poco la guita, la perra, y entonces empiezan a hacer campeonatos que son de inscripción, tal... Hasta donde yo sé, por ejemplo, hay ligas en el campeonato de España de simulación y tal, pero no son ligas oficiales que ha hecho Kunu Simulación y la desarrolladora del videojuego, ¿me entendéis? No es como en Gran Turismo, que sí que son campeonatos que son inherentes al juego y que han hecho los propios desarrolladores del videojuego. Aquí no, aquí es algo secundario. Así, a bote pronto, parece que este juego es una mierda y que no vale para absolutamente nada más allá de la comunidad. Una especie de sucesor espiritual de al facto. Vamos a ir con su punto fuerte. Os he preparado una comparativa que os va a flipar. Es una comparativa en la que vamos a comparar... Vamos a comparar Predcast 3, Assetto Corsica, Gran Turismo Sport y La Vida Real. Todos con el 911 GT3 RS en el circuito de Nurgent Northlife. Vamos allá. Me le ocurrió que flipas, ¿eh? No digáis que no. Bueno, este juego que tan buenos gráficos tiene que veis aquí es La Vida Real, ¿vale? La Vuelta Oficial de Porsche con el nuevo NCGT3. Además, el .2, si mal no recuerdo. Porque hay varias versiones de este Porsche que me traíais bastante en el video de Predcast. Cuando comparé la Vuelta de Predcast con el de este vehículo. Pero bueno, entonces. Vida Real. Gran Turismo Sport. Vida Real, ya sabéis lo que no tenemos. Gran Turismo Sport. Aquí tenemos Assetto Corsica con mods gráficos, ¿vale? Para que se vea mejorcito y tal. Y Predcast 3. Unas pequeñas anotaciones más. En Gran Turismo Sport estamos utilizando neumáticos de competición duros. En Assetto Corsos es donde tuvimos más problemas. Porque el juego por defecto no trae neumáticos semi-slicks. Ni neumáticos que se acercan al rendimiento que tenía el Porsche en esta vuelta. Así que me he tenido que descargar un mod que modifica ligeramente el vehículo. Y le pone los Michelin Pilot Sport Cap 2. Para acercarlo al rendimiento del vehículo real. Además es el .2 también. Y aquí tenemos Predcast 3. Aquí en concreto el vehículo que utilizamos es el 991.1. Muchos me habéis dicho que las diferencias entre uno y otro son monumentales. Que la vuelta de este en Nürburgring es como medio minuto más lenta que este. Pero este hasta donde yo sé Porsche no lo metió en una vuelta privada en condiciones climatológicas ideales y tal, por favor. Así que no desvirtúe en absoluto la comparativa. Por favor, no entráis en eso. Vamos a comparar los videojuegos por lo que son. Vamos a suponer que son vehículos idénticos. Porque prácticamente lo son. Dicho esto, vamos allá. Vamos a comparar las físicas y el cómo reaccionan los coches. Force, feedback, todo. Todos los gameplays han sido realizados con volante. El de Grand Tour de Sports se ha realizado con un Thrustmaster T300. Porque mi Fanatec Podium no lo detecta la Playstation 4. No es compatible. Esto todo, sin embargo, se hicieron con otro volante. El de PredCast 3, si mal no recuerdo, se hizo con un Thrustmaster TSXW. ¿Vale? Bueno, este es PredCast 3. Y este ha sido con una Fanatec Podium. Vamos allá, disfrutad de la comparativa. Empezamos todos al mismo tiempo. Nos vamos a fiar del cronómetro que utiliza Porsche en este vídeo. ¿Vale? Dicho esto. Vale, vale. Lo primero que podemos encontrar es que en Gran Turismo tenemos una brutal sensación por qué van tan rápido. ¿Qué estoy haciendo mal? What the fuck? Vale, la velocidad estaba subida. Empezamos de cero. Vale, chaval, van repro los Porsche, ya decía yo. Digo, joder, los tomajos de Gran Turismo. Whatever though. Vale, lo primero que nos entra por los ojos son los gráficos. Sé que en cuatro cuadraditos pequeños no nos da tiempo a comparar mucho los gráficos. Da la sensación de que Assetto Corsa se ve mejor que la vida real. Y que Gran Turismo tiene resultados bastante buenos. Y que PredCast 3 tiene una especie de efecto bloom un poco anticuado, ¿no? Ya para los años que corren. Pero creedme que todos los videojuegos se ven espectacularmente bien. Gran Turismo Sport es el que aposta por una visión un poco más pulcra, muy limpia, con mucho destello. Se nota que está hecho para que lo mueva una consola con una fluidez monumental. Y se siente muy, muy, muy bien optimizado. Y se ve extremadamente bien. Como podéis ver, aquí las sombras, por ejemplo, peca bastante de sombras. Peca bastante de sombras. Como podéis ver, las sombras están muy difuminadas. No están muy bien definidas en comparación con Assetto Corsa. O sea, que podemos ver cómo entra, por ejemplo, cada sombra por cada hoja de cada árbol. ¿Vale? Esto con mods gráficos y demás. Y PredCast 3 también tiene un mejor sistema. Recordemos que es un juego bastante más moderno. Donde las sombras están más definidas y tal. Y ligeramente difuminadas. Porque en realidad las sombras no tienen antialiás sin las sombras en la vida real. ¿Vale, chicos? Pero bueno. Vale. Sigamos. Entonces, gráficamente yo diría que el ganador es Assetto Corsa. Pero gracias a los mods gráficos. Por defecto, Assetto Corsa no es el que mejor se ve ni de coña. Ni de coña. Yo creo que después pondría Gran Turismo Sport. Porque me gusta mucho. O sea, tú ves un gameplay de Gran Turismo y sabes que es Gran Turismo. Es muy identificativo. Está muy bien optimizado. Me gusta muchísimo cómo se ve. Y además el modo foto es hiperrealista. Así que, adjudicado. Por no hablar del modo repetición de Gran Turismo. Que es que es completamente hiperrealista. Luego pondría PredCast 3. Mucha gente se ha quedado en los gráficos. Yo personalmente no. Pienso que se ve de puta madre. Pienso que se ve de puta madre. Pero se ve como muy borroso. El método antialiás sin que han utilizado no termina de convencerme. Así que lo voy a poner en tercera posición. Pero es que es tercero de mil millones de juegos. Porque es que se ve muy bien también. De hecho, diría que la vida real pierde en este vídeo. Pero bueno. Más cosas que he notado. En Gran Turismo Sport, como podéis ver, el coche va sobre raíles. Apenas se tienen que hacer correcciones. Incluso aquí, mira. Paso por encima del piano. Apenas tengo que corregir. Cuando en otros juegos lo paso muy mal. Fijaos en ese salto que hemos pegado ahí. Seguro que habrá mejores ejemplos a lo largo del vídeo. Pero fijaos como aquí, en Gran Turismo Sport, entro coladísimo. Entro rapidísimo. Paso por encima del piano a 200. Ni me entero. El coche está a dos ruedas. Inclinado hacia adelante. Y prácticamente ni me he enterado. En Project Cast 3 entramos derrapando. Porque el coche está perdiendo completamente el apoyo. Y hay que hacer un montón de correcciones. Fijaos como hay que girar de un lado para otro. En Aseto Corsa hay que meter el coche. Pillamos un poco el piano. Y tengo que entrar con muchísima calma y hacer micro correcciones. En Gran Turismo Sport no. Son prácticamente de pega las micro correcciones que hago. Se ve que el coche en Gran Turismo Sport va sobre raíles. Que es muy fácil. El juego por defecto amortigua muchísimo todos los pianos y las irregularidades del asfalto. Para que no tengas que hacer muchos cambios de dirección bruscos. Se nota que el coche es... Se nota gelatinoso y bastante permisivo. Para que todo el mundo pueda jugar. Lo cual beneficia también de cara a jugar con mando. En Project Cast 3 por esa rara de 3 debería ser el más realista de todos. Pues no. No es así chicos. Project Cast 3 lo que tiene es que en efecto puedes perder bastante control del vehículo. Pero contra volantear es bastante fácil. No es como una pérdida de control en un vehículo real. Da la sensación de que el coche incluso agarra cuando estás derrapando. ¿Vale? Y en Gran Turismo Sport más de lo mismo. Parece que vas más rápido derrapando que otra cosa. Sin embargo en Project Cast 3 esta pérdida de control no te hace perder mucho tiempo. ¿Veis? Ahí he corregido la trayectoria en Project Cast 3. Lo tenéis aquí abajo a la derecha. Fijaos lo que acaba de ocurrir en Project Cast 3. ¿Vale? Vale. Lo corrijo. Llevo el volante completamente girado para acá. Y no se va a poner a pegarme bandazos de un lado para otro el coche. Ya está. Giro para el otro lado y ya está. Corregido. Completamente corregido. Eso en Assetto Corsa es impensable. Al igual que en la vida real. Te pega ese bandazo el coche en la vida real. Y te... Mira. Mira. Tienes que parar aquí a cambiarte los calzoncillos. ¿Vale? Porque el coche se queda pegando bandazos y rebotando de un lado para otro. Que no te lo crees ni tú. Esto es algo que es impensable en Project Cast 3 y en Gran Turismo Sport. Es algo completamente impensable. En Assetto Corsa, sí. Assetto Corsa, yo os lo voy adelantando. Para mí es el clarísimo ganador de aquí. Cada piano es un infierno. Te puede hacer que el coche rebote de un lado para otro. Tienes que ir extremadamente fino. Da la sensación de que cada una de las vueltas es distinta de la anterior. No es nada permisivo. Como pilles un piano o una irregularidad del asfalto que está por ahí. Puede que te descuajaringue completamente la vuelta. Hay que ir muy, muy por el sitio. Y el juego es muy poco permisivo. De hecho, fíjense lo que acabo de ocurrir en Gran Turismo. Creo que hemos tenido otra corrección. Aquí, en efecto, fijaos. Me voy largo, piso fuera. Corrijo, ya está. ¡Pim, pam! Ya está. He metido el volante y ya está. Como quien no quiere la cosa. He interesado el coche y he seguido recto. Es como si hubiese un amortiguador de dirección. O un amortiguador de pérdidas del control del vehículo. Como si hubiese una ayuda de control de estabilidad en Gran Turismo Sport. Que hace que el coche vaya sobre raíles. Parece de Scala Street. No obstante, yo sigo diciendo que es un simulador. Porque, joder, no vamos con Nitro ni tal. Pero se nota que hay un agarre excepcional en el videojuego. De hecho, Gran Turismo ya estamos viendo que va ganando por varios segundos a sus rivales. Desde luego, es el menos realista de todos. Pero es bastante realista. A mí me gusta. Desde luego, es la frontera de lo que empieza a ser un simulador. Porque es muy permisivo. Y quita bastantes cosas que tienen que estar presentes en los videojuegos. De hecho, más de una persona que coja un pase de Gran Turismo a Seto Corsa con mando o con volante. Va a decir, coño, pero esto es una cosa completamente distinta. Es que sí, lo es, lo es. Y de hecho, la vuelta en Gran Turismo fue sin práctica. Llevaba sin jugar meses. Una cantidad de meses bárbara, por no decir años. Por lo menos desde que lo utilicé con volante. Bueno, no, no. Creo que tengo algún gameplay por aquí en el canal de Gran Turismo Sport. Pero vamos, no. A nivel competitivo, no. No tengo ni puta idea de cómo funciona el juego. Y mira, ahí me subo por los pianos. Puedo hacer prácticamente lo que quiera. Es muy fácil. Es muy fácil jugar en Gran Turismo Sport. Si estáis empezando, os lo recomiendo. Si estáis empezando, estáis enamorados del mundo del automóvil. Y queréis enamorados de los coches. Y si te da un catálogo muy extenso, Gran Turismo Sport. Si estáis empezando y no tenéis tiempo, Proidcast 3. Si ya habéis empezado y queréis algo gordo, Assetto Corsa sin duda alguna. Sin duda alguna, chicos. Es mucho más exigente. Os vais a meter en el mundillo de los mods. Vais a poder utilizar skins personalizadas. Vais a tener campeonatos de mucho nivel dentro de la comunidad. Como en Gran Turismo Sport también tiene un gran nivel. Proidcast 3 no tiene absolutamente nada de eso, por desgracia. Es un juego que está bastante en el olvido. Y bueno, yo creo que está todo bastante cubierto. Yo creo que... Vale, ese te tragas el semen que... Es porque está sacado el vídeo del directo. De hecho, podéis ver la notificación arriba a la derecha. Justo en la parte izquierda se ha visto la notificación. Es porque los vídeos, para que sean más verídicos, los he extraído de cosas que hemos grabado en directo. O de otros vídeos que tengo en el canal. El de Gran Turismo Sport fue grabado en directo. El de Assetto Corsa fue grabado en directo. Y este Proidcast 3 es de la comparativa que hice entre Proidcast 3 y este mismo vídeo. Para que veáis que no lo he regrabado todo para decir... Es que tal juego ha ganado porque es mi favorito y ya está. No, no, no. Como podéis ver, son vídeos que han sido grabados en directo o extraídos previamente del canal. ¿Vale? Quería... Joder, que ante todo prevaleciese... Pues... Coño. Que no estoy mintiendo ni que intento venderos un juego ni cosas por el estilo. Mira, vamos a anunciar por ahí. ¿Dónde vas frenando? Un poquito. En efecto, la gente estaba flipando durante la vuelta. Mira, fijaos en esto. Me va a venir muy bien para la compartida. Fijaos en esto. La gente estaba flipando con cómo iba en Gran Turismo Sport. Y es que mirad, mirad este último sector. Fijaos en Gran Turismo Sport en este último sector. Cómo voy rebotando por todos lados, girando el volante como si no fuese ningún problema de perder el control del vehículo. Me subo por aquí. ¿Dónde vas frenando un poquito? Me dice, ¿dónde vas frenando un poquito? Y fijaos lo que voy a hacer ahora con el volante. Como tenía quitada la webcam y el micro para decirle que no, fijaos lo que hago con el volante. No, 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 no. No, giro izquierda-derecha, izquierda-derecha. Porque no es ningún problema en Gran Turismo Sport. Es lo que os digo. Es como si la dirección estuviese amortiguada. Entonces no se pone a pegar bandazos de un lado para otro el coche. Como en Project Cast 3. Así que, lo he dicho. Una facilidad de conducción extrema en Gran Turismo Sport. Lo que pasa es que es jodido. Porque es tan fácil y tan amortiguada que a veces es difícil calcular la entrada a la curva. Porque es muy poco nervioso el coche. Lo he dicho. Vasos de raíles, todo lo contrario que en Project Cast 3. Es que es todo lo nervioso que tendría que ser. Pero, a la hora de la verdad, perdona mucho. A la hora de derrapar es muy fácil recuperarlo. Pero el control lo vas a perder. En Gran Turismo Sport no vas a perder el control. En Project Cast 3 sí, pero lo vas a recuperar fácil. En Assetto Corsa vas a perder el control. Y recuperarlo va a ser un puto infierno. Como, Dios manda, me cago en la puta. Hay videojuegos que no he metido en esta comparativa. Como ya he dicho. Como iRacing y Assetto Corsa Competizione. Porque ya son otro nivel. No os recomiendo en absoluto empezar con esos videojuegos. Es un suicidio. Vale, chicos. Es un suicidio. El realismo de esos videojuegos es extremo. Personalmente pienso que Assetto Corsa está mejor hecho que iRacing. Pero a nivel competitivo y demás. Y lo que es desarrollar setups y demás. iRacing es mejor. Luego una mezcla de iRacing y Assetto Corsa. Sería Assetto Corsa Competizione. El sucesor de Assetto Corsa. Es lo mejor que existe solo la faz de la tierra. Pero es que literalmente vais a tener que cebar la bomba de combustible antes de arrancar el vehículo. Es jodidísimo. Jodidísimo. Así que no puedo recomendarlo. Fijaos en esa salvada que tuve en Project Cast 3. Bastante interesante. Entro aquí trifollado. Pierdo el control del vehículo. Fijaos como ahora meto el coche para el otro lado. Como lo corrijo. Meto todo el volante y lo recupero. Eso en Assetto Corsa habría sido muerte instantánea. Pero bueno. Vamos a ver que tiempo hace cada vehículo. Terminaría la vuelta aquí. Pum. Vale. Assetto Corsa habría hecho la vuelta en 6.51.52. Uy Assetto Corsa. Gran Turismo Sport habría hecho la vuelta en 6.51.52. Es meterle bastantes segundos a la vuelta real. Pero bueno. En segunda posición tendríamos Project Cast 3. Pum. Que habría hecho el tiempo de vuelta en 6.53.72. Más o menos. ¿Vale? No es un tiempo de vuelta ahí real. La verdad que está bastante bien. Y luego por último tendríamos Assetto Corsa con un tiempo de 6.54.32. Luego por último tendríamos el tiempo de ports. Que sería más o menos. Pues eso. Un tiempo de 6.56.42. Más o menos. Un pelín más. Tendría que llegar hasta el borde de este piano. 6.57. Si os estáis preguntando por qué no he puesto los tipos de vuelta de cada videojuego. Es porque los videojuegos están mal hechos. Y el único que hace bien el tema de la vuelta es Assetto Corsa. Es muy realista en ese sentido. En Noob Ruling tenemos un problema. Que es que la vuelta como podéis ver empieza aquí. Aquí empieza. ¿Veis? Fijaos en el tiempo por vuelta de ports. ¡Pum! Empieza aquí. Al final del pitlane. No en todos los videojuegos empieza al final del pitlane. Y además la vuelta termina aquí. Donde el video se empieza a desvanecer. ¿Vale? La vuelta termina... Es un circuito raro. Técnicamente no es la vuelta completa. Aquí termina la vuelta. ¿Vale? Más o menos por aquí. Por eso se acaba el video de ports aquí también. Os explico. Lo que ocurre es que en los putos videojuegos. Como en el Gran Turismo. Como estáis viendo. Que en teoría la vuelta no ha terminado en Gran Turismo. Como podéis ver aquí pone 6.55. En Predcast 3 pasa lo mismo. La vuelta acaba donde empieza. Esto no es real. Esto es real de cara a carreras como la VLN. Que también tiene el circuito de 24 horas y tal. Pero en la vida real. Nürburgrin adelantó la línea de meta con respecto a la salida. ¿Vale? La vuelta empieza aquí. Pero acaba antes. Porque si no. Si acabas aquí. Que tienes que empezar a frenar antes de cruzar la línea de meta. Tenía miedo que los fabricantes de vehículos. Entrasen todo follados aquí en la línea de meta. Y se estrellasen contra el guarda rail. Solo para ganar un segundito de tiempo. Entonces lo cambiaron. Pero eso por algún motivo. Muchos videojuegos no lo captan. Y como podéis ver aquí. Gran Turismo es uno de ellos. Assetto Corsa por la otra parte. Sí que lo capta bien. Pero bueno. Esos serían los tiempos finales de vuelta. Como podéis ver. Todos son bastante realistas. Pero se nota el exceso de grip que tiene Gran Turismo con respecto a sus rivales. Y además. Se puede bajar muchísimo el tiempo por vuelta en Gran Turismo. Porque es que no entrené la vuelta prácticamente nada. Así que lo dicho nenes. Yo creo que queda bastante claro con este video todo. Quería hacerlo rapidito. Así un video de como mucho una hora. Creo que se va a quedar finalmente 40 minutos. Así que cojonudo. No muy elaborado. Yo no soy de ir metiendo imágenes por los videos. Ni cosas por el estilo. Y soy muy de dar la cara. De que me veáis. Que veis que estoy hablando yo. Joder. Bueno. Que no. Esto no le aporta mucha seriedad. Pero cuando yo era pequeño empecé con los Need for Speed y demás. Pero esos no eran simuladores ni remotamente. Ni siquiera los de antaño. Y estoy hablando de los Need for Speed. No empezó en el Underground ni en el Most Wanted. Chicos. Empezó en Road Challenge. High Stakes. Bueno. Que en realidad es el mismo juego. El Hot Pursuit. Pero el original. No el Remaster. No el Remaster Remaster. Porque el Remaster que tenemos es el Remaster del Remaster. Por así decirlo. ¿Sabes? Unos muy antiguos. The Need for Speed. Need for Speed 2. Special Edition. El Post 2000. El Hot Pursuit 2. Empecé con eso. Luego conocí Gran Turismo. Cometí el error de pensar que los ordenadores no eran para jugar. Porque yo tenía un portátil. Un portátil negro que tengo ahí. De hecho. Ahora que lo pienso. Ahí. He cambiado la escena sin querer. Soy un puto chapuzas. Pensaba que con mi ordenador no valía para jugar. Es que los ordenadores no valían para jugar. Un argumento un poco falaz. De tipo inductivo. Por cierto. Soy Billy. Soy un hombre heterosexual. Por ende. Todos los hombres de este planeta son heterosexuales. Fallo. Lo que ocurre con PC es que te tienes que comprar un ordenador que sea para jugar. Y de pequeño. Yo no tenía ni puta idea. Y no tenía acceso a estas maravillosas redes sociales. Y a estos vídeos como los que estáis viendo vosotros ahora mismo. Aunque os joda. Que le dé tanto a la puta tecla de pausa. Que es que no pude esperar a Almenda. Que me va a decir. Que se escucha el control. Cago en la virgen. El día que me compre los vídeos. A domicilio. Dejo de darle al control. No te jode. Aquí con exigencias. La peña. Bueno, a ver. Después de me pasé a la Playstation 3. Porque decían que era algo hecho. Único y exclusivamente para jugar. Y Gran Turismo me llamaba mucho la atención. Y pasé muchos años de mi vida jugando ese videojuego. Y aprendiendo un montón sobre trazadas y demás. Pero un día. Descubrí que había salido un videojuego para Assetto Corsa. Estaba un poco cansado siempre del mismo Gran Turismo. Y había probado otros videojuegos por ahí. Y tenía ganas de encontrar algo distinto. Y salió una pre-alpha de un videojuego que se llamaba Assetto Corsa. El que acabáis de ver. Y quedé fascinado. En cuanto lo probé me enamoré. Dije. Qué locura. Esto es lo que siento yo cuando voy en un coche real. Transferencias de peso. Bandazos. Sensaciones de que el coche empuja o tira. Dependiendo de si es delantera o trasera. Estaba muy guapo. Y desde entonces no he parado. Assetto Corsa la verdad que es lo más realista que existe a día de hoy. Bueno. Dentro de los juegos que mezclan muchas categorías y demás. Así que yo lo tengo claro chicos. Si sois nuevos en el mundillo y no tenéis tiempo. Proyecto Castles. Si sois nuevos. Y tenéis tiempo y os gustan mucho los coches. Gran Turismo. Y si de veras queréis lanzaros a la piscina. Tenéis buen equipamiento. No vais a jugar con mando ni de coñar. Assetto Corsa. Luego si os convence y os mola. Ya podéis escalar. Pillar una de racing. Un Assetto Corsa Competicione. Y hay más juegos por ahí. En cualquier caso. Creo que 40 minutos de vídeo. Es algo ya demasiado extenso. Creo que ya he hecho mi buena labor del día. Así que voy a hacer un último énfasis. En que si os pasáis a PC. Las ventajas que visitan. Es que vais a poder utilizar los mejores volantes del mercado. Que son extremadamente caros. Este que estáis viendo aquí son más de 2000 pavetes. Y vais a poder hacer cosas maravillosas como esta. Jugar con diversos monitores. Ay mira. Se ve por ahí el escudo del Betis. Poner el escudo del... Esto no se puede en Play. Poner el escudo del Betis en tu vídeo aquí. Mientras lo grabas no se puede hacer en Play. Tengo por ahí otro monitor. Tengo aquí otro monitor. Tengo pedaleras que también cuestan una parte. Que son hiperrealistas. Puedo poner Head Up Displays en otras pantallas. Tengo un montón de periféricos que no están en... Coño en consola. En resumen. No soy... No soy alguien que odie las consolas. ¿Sabéis? Creo que las consolas son una manera muy fácil y muy intuitiva de adentrarte en el mundillo. No se empieza sabiendo. ¿Sabéis la que tendríais que liar para jugar en Assetto Corsa como juego yo? Se necesitaréis. Lo primero en Assetto Corsa. Tendréis que comprarlo. Tendréis que aprender a instalar todos los mods que he instalado. Entre ellos el Content Manager. Tendréis que instalar los mods. Porque es un mod. Tendréis que configurar todos y cada uno de los periféricos que me he comprado. Si queréis jugar en Triple Editor. También tendréis que aprender a configurarlo empleando la tecnología NVIDIA Surround. Que solo es compatible con NVIDIA. Que es una marca que crea tarjetas gráficas. Bueno. Las diseña. Ya sabéis. Al mundillo. En la Play es... ¿Cabe el CD? Pues juegas. Y lo que puedes hacer lo tendrás en opciones. Ya está. Una vez hayáis entendido eso. Y ya hayáis dominado eso. Subid de nivel y pasaros a PC. Chicos. De verdad. No pasa nada por tener una consola. Yo me quiero comprar la Play 5. Tengo toda esta movida. Tengo un ordenador que vale una pasta también. Yo me quiero comprar una Play 5. Y quiero disfrutar de los exclusivos. ¿Vale nenes? Así que si sois nuevos... Lo he dicho. No obstante. Predicast 3 también es un juego extremadamente simple. ¿Vale? Y no requiere tampoco mucho mundo como Assetto Corsa. Si queréis jugar en PC desde el principio. También os lo recomiendo. Yo me decantaría por PC. No os voy a mentir. Es mejor que... Si estáis convencidos de que os mola el mundo de los coches y los simuladores. Ya desde el principio. Os recomiendo ir comprando un PC. Y que os vayáis haciendo hábiles con el mundillo de los mods y demás. Lo antes posible. Porque cuanto antes os lo quitéis de encima mejor. Pero si estáis dubitativos. Play. Y aunque no enturía me voy a rodar. Ya está. Bueno. Hasta aquí el podcast. El documental de hoy. ¿Vale nenes? Espero haberos aclarado muchísimas dudas. Al que ha levantado la mano. No. No puedes ir al baño. Háztelo encima. Y nada. Os voy a dejar con la intro. Espero haberos sido de gran ayuda. Lo he dicho ahí. Mira. Si miro lo mismo mi escritorio. Mi escritorio. Hay muchísimos más simuladores. Y no he hablado de ninguno de Rallys. Que ya era una comparativa de WB vs. Dirt. Y toda la polla. Pero tengo por aquí. Por ejemplo. Joder. Pues tengo Race Room Racing Experience. Tengo el Art Factor. Tanto el 1 como el 2. Tengo. Joder. Tengo un montón de juegos. Pero estos 3 los considero los más importantes. De cara al inicio. ¿Vale? Nenes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo con el otro. ¿Vale? Un abrazo. Espero que os haya servido de gran ayuda. Porque con el amor de ella no te puedo ayudar. ¿Vale? Se cava. Mira. Por una vez estoy sonriendo de verdad. ¡Dios! Me cago en la puta. Lo olvidaba. No he hablado del puto Forza en este vídeo. ¿Por qué? Porque no me gusta nada. No lo considero un buen juego para adentrarte en el mundillo de la simulación. Por no mencionar que hay dos forzas. O sea. El Horizon queda completamente alejado de cualquier cosa parecida a la simulación. A no ser que simules un arcade. Muy divertido. Sabéis que me encanta. Tenéis vídeos de ese mismo videojuego en este canal. Y me flipa. Pero no. No es para adentrarte en el mundo de la simulación. Y Forza Motorsport no me parece un buen juego. Muy buen catálogo de coches y demás. Pero el manejo es absolutamente horroroso. Es como Gran Turismo pero sin gripa alguno. Todos los coches se sienten como que están en una pista de hielo. Son absolutamente irrecuperables. Es imposible recuperarlos hasta puntos. Es muy raro. Además sea con mando volantes. Es que ese juego ni lo menciono. No me gusta. Lo siento. Y luego olvidaba también mencionar el tema del Force Feedback. En Gran Turismo el Force Feedback se siente bastante plano. Pero porque tiene que serlo. O sea. Sientes que no te están llegando fuerzas al volante. El Force Feedback para los que no lo sepáis. Es la fuerza de retroalimentación del volante. Cuando tú vas en el coche. En un vehículo. Al girar el volante. Hay una fuerza que se opone a girar dicho volante. Pues los volantes de ordenador USB. Se ocupan de simular esas fuerzas mediante Force Feedback. Es una fuerza de retroalimentación. Entonces. El tema es que se siente bastante plano. Y bastante pobre en Gran Turismo Sport. Pero no porque el Force ya sea malo. Sino porque. En realidad. El coche te está amortiguando todas las fuerzas. Entonces se limita simplemente a girar derecha e izquierda. Y sientes un peso que se opone al desplazamiento del vehículo. Como este volante que tengo ahora mismo. Aquí para. Pues. Hay una oferta que se opone. Y lo centra. Y ya está. Hay un centrado. Ya está. ¿Por qué? Pues por lo hecho. Por las físicas. Porque te amortigua absolutamente todo. Entonces no te va a pegar ningún. Ay. No te va a pegar ningún bandazo. Ni vas a tener que. No. Muy plan. Muy escalesto. En Playedcast 3. Ya sabéis. Por lo que dije en mi review. Que la tenéis también en este mismo canal. Estoy entrando en modo de mine. Ya estoy empezando a hablar bastante rápido. Y solo me falta hacer las rimas. Y me voy a la Red Bull Batalla de Gallos. En vez del GP de la hostia. Pero bueno. En Playedcast 3. Ya sabéis lo que dije en la review. Una mierda. Esforcida que es probablemente de lo peor que he visto en los últimos años en videojuegos de coches. No se siente absolutamente nada. Las respectivas reviews. Por ejemplo. La review de la Procedure 3. Os recomiendo que la veáis. Porque es un juego que me parece mucho mejor. Del. Del lugar en el que le dejo a este vídeo. Pero bueno. Y el Force Fideic en Assetto Corsa. No está mal. Sí que está mucho más detallado. Pero no tiene nada que ver con lo que sería el Force Fideic de una Erasing. O un Assetto Corsa Competition. La verdad que Assetto Corsa peca bastante más de. Peca tanto de Force Feedback como Procedure 3. A pesar de que está mucho más detallado. El de Assetto Corsa y de Procedure 3. Debería ser mucho mejor. De lo que es. En relación a cómo son sus físicas y demás. Bueno nenes. Os dejo por aquí a Heiki. El alien de Erasing. Bailante. No parlante. De como baila. Toma baile el Fortnite cojones. Soy yo contigo. En fin nenes. Si os ha gustado. Si no os ha gustado más bien el vídeo. Dadle a like. Dadle a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno. En la descripción tienes una serie de enlaces de interés. Que no apoya no folla. Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte. Vais a echar un polvo. Pero oye. Pues no sé. Que a lo mejor puedes financiármelos a mí. Dicho esto. Tienes también el Instagram. Donde te aviso de los directos. Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver. Donde finjo es el normal. Y Twitter. Donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte. Soldados. Y signo. Y podría dejar este outro para más vídeos. Adiós. Y... Gracias por ver el video.